Cuauhtémoc Gutiérrez dijo que tras haber sido acusado de desviar recursos del PRI a una red de prostitución, ahora enfrenta discriminación y bullying. Los señalamientos hechos en su contra, subrayó, arruinaron su reputación. Estoy muy mal. He sufrido bullying mediático, discriminación, odio racial. Definitivamente no ha sido fácil estos cinco meses. Llevo terapias en el psiquiatra. Han hecho de mí lo que han querido, señaló en entrevista.